Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de francotirador, el modo este de partida de apuestas que ya sabéis que es el modo que más me gusta de estos que hay por aquí pero bueno voy a probar a ver en high jacket a ver si puedo sacar una rachilla ahí guapa de momento con esto va a estar complicado porque me cuesta matar bastante con las duales aunque estas son de las mejores que hay porque las TAC y las 5-7 sí que es muy chungo de matarlos a ver primero este, tranquilo, tranquilo, ya te he visto ¿Tienes también? ¡Ay! Hay otro ¿Dónde está? ¿Qué le hago el lío? ¡Ay! ¡Madre mía, chaval! De la que me he salvado ¡No, no, 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 no! Si me salvo de esta ya, apaga y vámonos ¿Qué es? ¿Está en la esquina? Esto es lo que no... Esto es lo que no me mola Esta sí que me cuesta muchísimo matar con... ¡Levanta, levanta! ¡Vamos ya! ¡Ahí! Casi mato a los dos y no he matado a ninguno ¡Vamos ya! ¡Eh! ¡Vamos! Debería de intentar alternar entre una y otra No disparar con las dos a la vez Joder, chaval Es que flipa ¿De dónde te matan con... Con las pistolas estas? Vale, vale Esto sí Esto ya me gusta más ¡Venga! Vale, vale He matado al otro A ver si puedo pillar aquí un poquito El respawn ¡Hay otro! ¡Uf! ¡Hay dos más! ¡No, tío! Me gusta muchísimo de recargar ¡Vale, vale! Vamos a ver Recargar antes de meterme ahí Aquí en medio sí que se puede liar mucho ¡Ay! Pensaba que había hecho un dolphin ¿Esto qué es? La ligera con silenciador ¡Madre mía! Ahora sí que la lío ¡Vamos! ¡Vayan saliendo! ¡Eh! ¡Ay! Voy a recargar ¡Vamos, vamos, vamos! Vivo detrás ¿No? Sí ¿Por qué no sale? ¡Madre mía! Parece que no estén ahí jugando Vale, vale A ver si salen aquí Nos salen Por aquí ¡Míralo! ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es esto? La MP7 ¡Venga! Vale ¡Oh! Deben de salir Sí Salen, salen ¡Mira! ¡Qué respawn! ¡Es que flipa! ¡Vamos! ¿Otro? ¡Sí, señor! ¡Vamos ya! ¿Cómo era el respawn este? ¡No, tío! Ya lo... ¡Súper baja! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ay! Vale, vale, vale 33 bajas A ver si... Ya un minuto y medio aún A ver si puedo liarla un poco más ¡Buah! Ya me están pillando ¡Vale, vale! Ya estoy en el respawn mágico A ver... ¿Está adentro? ¿Está fuera? ¿Está arriba? ¡Uf! ¡Ay! Ya está el respawn ¡Toma! ¿Cómo he subido ahí? Vale, deben de salir otra vez ¿No? Sí, míralo ¡Uy! Se lleva a hacer el... El turno en ese A ver, a ver Mira Por este lado ahora Que ya me tienen ahí calado ¿Este? Vale, vale ¡Otro! A ver, pero ¿por qué no le ponen cargador rápido a... A estas armas? Con lo bien que iría... ¡Madre mía! ¡Qué respawn, chaval! ¡Flipo! ¡Vamos ya! ¡Ahora sí que sí! ¡Ah! Me han pillado por detrás Bueno, 42 bajas... ¡Una turbo baja más! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, que voy! ¡Vamos! ¡Ay! Me han pillado a través de... De la pareja, joder ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Madre mía! Está disparando aquí Pues yo también A ver quién puede más ¡Venga! ¿Spawn? No Ahora no ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde estás? ¡Ah! Me ha pillado el otro ¡Joder! Bueno, 48 bajas 11 muertes 540 puntos por 2 Ha estado bastante bien La racha ahí al principio Una super baja Una turbo baja ¡Madre mía! Me he hinchado Pero de mala manera Pero bueno Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.